... El alcalde de Moguer Gustavo Cuellar y la concejala de Cultura Eva Rodríguez inauguraban esta semana la primera exposición individual de la moguereña Lucy López, una artista autodidacta que nos abre las puertas de su universo creativo, inundado de color, de entusiasmo y de vida. La naturaleza animal y la flora son protagonistas en este hermoso trabajo que Lucy ha bautizado como Respeto, el mismo respeto que ella tiene a sus maestros, los que han sabido guiarla en este intenso recorrido que comenzó en el Taller Municipal de Pintura del Ayuntamiento y que continúa hoy en la academia que dirige el pintor moguereño Fran Cabeza. Lucy López lleva diez años participando en exposiciones colectivas, pero es ahora cuando nos muestra de manera individual la fuerza de su trazo y la pasión que le une al mundo del arte. Una pasión que comparte con su amor por la música como integrante de la Coral Polifónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer, que fue precisamente quien abrió esta exposición con la que la Fundación de Cultura sigue apostando por la promoción de los artistas locales. Un total de 27 obras de pequeño y gran formato llenan de vida el Hall del Teatro Felipe Godínez en una exposición que podremos visitar hasta el próximo 28 de mayo.